Cancún Channel y Exploración Cancún compartimos la experiencia de visitar unos edificios abandonados que se encuentran en la calle Cozumel que está ubicado sobre la avenida La Luna y aquí comienza la aventura para saber a lo que nos enfrentamos preguntamos a algunas personas que se encontraban cerca del lugar que si sabían el motivo del cierre y nos comentaron que escucharon rumores que una familia fue asesinada en uno de los departamentos y que los dos edificios le pertenecían a la misma persona al adentrarnos a uno de los dos edificios nos percatamos de que muchos cuartos estaban cerrados y otros tenían aberturas en la pared para poder entrar observamos muchos documentos regados entre folders, carpetas, hojas y papeles que al principio no le dimos importancia si no fue que nuestro compañero Mario de Exploración Cancún los llevó a una ventana donde se encontraba el resto del equipo y pudimos ver que los papeles tenían el logotipo del seguro social al seguir explorando seguimos encontrando artículos que pertenecían a un hospital como una incubadora, rayos X, discos CD con el nombre de los pacientes y computadoras ya no sabíamos si lo que la gente nos dijo fue verdad o si los edificios eran posiblemente oficinas del seguro social e investigando un poco más nos dimos cuenta que no eran departamentos ni oficinas el IMSS había utilizado ese lugar de bodega y que por alguna extraña razón lo abandonaron con todo y sus pertenencias al seguir explorando nos encontramos con un cuarto donde al parecer se hacía brujería ya que había mensajes pintados en el suelo, una estrella con el número 66 y botellas de vidrio quemadas al retirarnos nos dimos cuenta de que no estábamos solos que alguien nos estaba siguiendo y decidimos salir corriendo al bajar ya nos encontraba esa persona que vestía de negro que bajó la escalera alguien que bajó la escalera vamos a ver vamos a ver más como que tenía capucha si tenía una capucha encima ¿Nada? Vamos a ver. Vamos a ver. Nada. Al no sentirnos seguros, decidimos salir de la propiedad y quedarnos con la gran duda de quién nos estaba observando desde la oscuridad. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!